Eduardo Constantini no necesita presentación felicitaciones por una flamante compra como estas muchas gracias estamos muy felices todos fue un proceso largo o sea casi dos años desde la primera idea que apareció en el radar esta posibilidad fue un acercamiento sucesivo conversaciones largas conversaciones etcétera etcétera nosotros apurando el proceso que sin embargo llevó mucho tiempo pero bueno con un final feliz no y como en un momento en la Argentina muchas empresas abandonan la Argentina dicen ya me voy no invierto más en Argentina en un mercado de capitales que tiene mucha potencialidad pero creo que con la coyuntura siempre quedan promesas porque estás con esta convicción de seguir creciendo bueno yo soy el hijo del tumulto digamos si bien tengo 77 años o sea nunca viví en estabilidad tal vez digamos en la década del 90 hubieron algunos años no sé seis años si querés pero fuera de eso siempre hubieron crisis siempre eran promesas entonces entonces es mi ambiente es lo normal lo normal es lo anormal no es cierto y cuando se dio esta decisión calcula dos años atrás yo no sabía que fuese a ganar mi ley que iba a pasar en las elecciones siempre pensando en el largo plazo claro sumamente totalmente tal vez ahí podría haber habido una hiper lo que si sabíamos que TPSG es una empresa seria tiene nuestro perfil desde el punto de vista ético profesional muy respetada tiene muy buena gente tiene muy buenos clientes y a su vez somos muy complementarios con consultatio bueno somos complementarios sencillamente porque por ejemplo nosotros tenemos desarrollado la banca personal como el web management que manejamos como one billion ellos no ellos están dedicados al mundo corporativo iban a a a comenzar a incursionar en eso después por otra parte los dos tenemos operaciones en Uruguay pero ellos tienen tienen actividades en el mercado local uruguayo que nosotros no tenemos tienen mejores acuerdos con con entidades internacionales con plataformas de trade internacional que nosotros al volcarlas ahí obtenemos en el conjunto el grupo obtiene un ingreso marginal de eso que que nos hace muy interesante nosotros somos un poco más fuertes en la administración de fondos locales pero la fusión de los dos haría que que ese segmento creciese un 80% más o menos pasamos a ser aproximadamente como el tercer administrador no bancario más importante de la Argentina y Eduardo hace un rato me decías claro habrá que ver qué pasa en la Argentina en estos meses o en estos años y cómo se termina de reacomodar o no la economía y cómo la ves cómo ves un balance ahora a cinco meses prácticamente de gobierno con un reacomodamiento de los precios relativos con un ajuste importante entonces la pregunta es ¿es sostenible el ajuste en cuanto a la gobernabilidad en cuanto a la tensión social y cuál es el horizonte optimista que ves bueno yo lo que veo que hay un un proceso nuevo en la Argentina hago sobresalir el hecho que gana un presidente diciendo que va a ajustar en un en un país que no va más no iba más una política que no iba más lo dice abiertamente con eso ganan las elecciones y produce un ajuste muy importante como vos decís ¿no? y entonces eso es muy meritorio además hay resultados de índices inflacionarios de acumulación de reservas de 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 aumento de la demanda de activos financieros hay un cambio brujo en las expectativas que son muy importantes en la economía que ayuda a este proceso ¿no? entonces eso eso está muy bien y es muy valioso acordate que algunos decían hablaban de la hiper del dólar de 1400 y subiendo etcétera entonces eso está muy bien ahora por otro lado es fundamental que haya un apoyo político haya una base más sustentable más consistente en el largo plazo con los gobernadores y en el congreso que haya una reforma fiscal además después de las desregulaciones y leyes estructurales necesarias requeridas ¿no es cierto? entonces hay un país que dice o la mayoría dice bueno vamos a hacer un cambio por supuesto que iba a haber un ajuste es imposible que no lo haya uno no puede decir ah no si baja la popularidad entonces esto no cierra o sea un país que tiene que hacer un ajuste el presidente baja su popularidad en general siempre y después y después cuando va cosechando los frutos de esa de esa estabilidad para los últimos años de su presidencia empieza a recuperar popularidad ¿no? con la esperanza de ser reelegido entonces al principio es así ¿no es cierto? es normal es normal es bastante más difícil seguir bajando después del 8 vos ves que hay un plan de estabilización más allá de la política de shock inicial un plan de estabilización para poder seguir bajando del 8 a valores más cercanos de un dígito pero más cercanos a cero digamos por ciento mensual ¿cómo ves ese enorme desafío que tiene el gobierno? yo creo que yo creo que eso lleva más tiempo por ejemplo un tema es la apertura de la economía ahora la apertura de la economía es un proceso de transformación económica productiva muy grande que requiere casi años te digo o sea es probable que la Argentina tenga una inflación elevada considerada regionalmente bastante más alta que cualquier país hermano latinoamericano pero de nuevo si está explicitado y si la población ve que es la dirección correcta yo pienso que la Argentina podría llegar a lograr ese cambio para bien a largo plazo ahora hay una pulseada una lucha de poder muy fuerte porque vos estás produciendo un cambio sideral vos tenés que achicar el Estado ¿no es cierto? o sea bajar los gastos entonces la política cuando se rechazó la ley de base la ley ómnibus etcétera etcétera independientemente que había cosas que no iban por casualidad pero no es que la política se da vuelta y dice no yo ofrezco esta alternativa de equilibrio fiscal a largo plazo ¿entendés? eso proviene del liderazgo del presidente y tiene que tener la capacidad de negociación para lograr algo posible decías imagino muchos años de inflación elevada a menos que se dolarice ¿crees que sigue siendo una alternativa a aquella idea original de mi ley de dolarizar? ¿crees que puede ser factible en el corto plazo? ¿crees que abandonaron esa idea buscando otras? yo creo que la dolarización es porque no podés mantener una disciplina responsable a largo plazo no es buena la dolarización porque vos no podés estar atado una moneda tu realidad macroeconómica no es la realidad de Estados Unidos ¿entendés? y es y perdés la posibilidad de la política monetaria que es un instrumento moderno contemporáneo en cualquier país del mundo ahora si vos decís no pero tener esa herramienta significa ir a una demagogia a un populismo y empezar a emitir de nuevo bueno eso sería caer en la irresponsabilidad el sistema monetario para mí está en la superficie es un medio ¿no es cierto? lo importante es bueno por ejemplo en Alemania creo que la constitución permite un déficit de 0,35 el producto producto de la de la hiper alemana ¿no? está en la constitución ¿no es cierto? entonces acá tendríamos que hacer realmente una ley de equilibrio fiscal con con sanciones serias para para que la vulnere ¿no? ¿cuántos puntos acá puto por ahora como ministro de economía de 1 al 10? yo le doy como 9 en esta instancia ¿no? después ya te digo después viene viene la época el momento de implementar un plan más allá de la funda un plan integral ¿crees que es la persona indicada? no lo sé hasta ahora tiene 9 si tiene 9 no cambiamos nada aparte es inteligente puede tener un equipo o sea todos tenemos fortalezas y debilidades y si sos inteligente tenés que buscar los recursos humanos que integren un equipo ¿no? empezaste el año con una compra que sacude el mercado financiero ¿qué sueños tenés a nivel de negocios e inversiones para lo que queda el 2024? bueno siempre siempre crecer siempre tratar de ser creativos de infundir dinamismo a la gente a nuestro equipo a los nuestros aprender aprender o sea hay cambios vertiginosos de innovación tecnología hay fuertes cambios en nuestro país me parece un muy lindo desafío siempre encontrar el sendero de crecimiento y mejora profesional ¿no? muchas gracias Eduardo Constantini una vez más por estar con Forbes en este Summit Money gracias a González un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono de crecimiento